Música Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa Y sientes que el rocío mañanero besa tiernamente tu mejilla Y el aroma del café te hace cosquilla seguro sueñas que estás en Puerto Rico Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas Y que hay un cielo azul en conura con la luna para ser prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puerto origenio Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga hacia la islita No importa donde estoy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño de camino por las calles de mi pueblo Y en el vento rillo angel de mil recuerdos Le viví bien ayer quizás llorando Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser puerto origenio Y que mi pensamiento no importa donde voy Se fuga hacia la islita No importa donde estoy A la tierra bendita Mi pensamiento vuela Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota Seguramente es que yo sueño de camino por las calles de mi pueblo Y en el vento rillo angel de mil recuerdos Le viví bien ayer quizás llorando 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 Gracias.